En Ciego de Ávila existen alrededor de 29.000 hectáreas de tierras ociosas o mal explotadas que aquellos interesados pueden solicitar en las distintas delegaciones municipales de la agricultura. Cada delegación municipal tiene un fondo de tierra ociosa disponible que los entregan las empresas que administran las tierras y en caso que existan personas naturales jurídicas que vean tierra o la que soliciten no está en el fondo, los delegados municipales de agricultura de conjunto con los directores de empresas que administran la tierra y el registro de la tierra están en la obligación de aplicar la legislación vigente que por supuesto si la tierra pertenece a una empresa estatal tiene 15 días el director de la empresa para presentar el proyecto o el delegado municipal de oficio pone la tierra en el fondo, o sea que esa tierra que la persona que vio y no estaba disponible el delegado en 15 días la puede poner en el fondo. Unas 34 solicitudes semanales se registran en los departamentos de control de la tierra y se trabaja para hacer la entrega en el menor tiempo posible a partir de la agilización de trámites. Así trascendió en la más reciente reunión de chequeo de indicadores priorizados por parte de las autoridades políticas y gubernamentales del territorio, donde también se dio a conocer que Florencia es el municipio más rezagado en estas entregas debido a que las áreas cultivables que se ofertan se encuentran en sitios distantes como las grullas y la urel. Desde 2008, con la implementación del Decreto Ley 259, en Cuba se potencia la entrega de tierras en usufructo y hoy existen más de 4.000 tenentes en la provincia. Sin embargo, aún falta mucho por hacer en el largo camino de la eficaz producción de alimentos. Se espera entonces que el actual Decreto 358 estimule tan importante actividad. Karim Gómez, Portal Noticias.